Este es su canal de Estelocasia, yo soy Ricardo Domínguez y ahora que estamos nuevamente comenzando, como lo dijimos antes, estamos comenzando un nuevo año quizás también convenga dejar atrás un hábito que casi todos cultivamos es este hábito de procrastinar, de dejar para después lo que tenemos que hacer dejarlo para otro día, para otro momento, para otra semana, para otro mes, para otro año, para otro día miren, lo que hay que hacer hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien hecho, no vale la pena que lo dejemos para después, porque las condiciones que en este momento prevalecen sobre lo que tiene que hacer pueden ser las mejores, si usted lo procrastina, o lo posterga, lo que tenga que hacer pueden las condiciones cambiar de tal manera, tan drásticamente, que ya no esté en sus manos hacerlo correctamente, de manera que es mejor que pueda usted hacerlo ya mismo, para que logre bien su cometido este es su canal de Estelocracia y yo soy Ricardo Domínguez